Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Recuerda, puedes llamar ahora, pero antes debes entrar ahí. Patreon.com los opinadores. Patreon.com los opinadores. Ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Patreon.com los opinadores. Señor director, colóqueme el cintillo de mi hermano Frank Quiñones, que más sabe de electricidad de vehículos en todo Santiago. Usted lo tiene por ahí. Mi hermano Frank Quiñones. Ahí está su número también. Cuando lo tenga listo, lo coloque inmediatamente. A lo que te ponen a Frank Quiñones. Frank Quiñones, el que más sabe de electricidad automotriz. Mírenlo ahí. Ese pito autoelectricidad. Ahí está. En la calle 7, número 1, en Gurabo. Miren el numerito en pantalla. Yo no veo tanto de lejos. 829-273-5448. Mi hermano Pito, autoelectricidad. Reparación de motores de arranque, alternadores, luces en general, escaneo. En la calle 7, número 8, Gurabo, Santiago. En el WhatsApp, 829-273-5448. Ese es Pito con 40 años de experiencia. Individuo hasta el momento de conocido asesinaron en la mañana de hoy de varios disparos al vendedor de cangrejos, Santiago Martínez, de 57 años de edad, en un hecho que aconteció en la entrada del sector Cefamba, en la ciudad de Puerto Plata. Se cree que el resultado de su muerte fue para atracarlo en Puerto Plata. Y quitarle su vehículo. Agentes del Departamento de Investigaciones del DICRIN realizan las investigaciones del lugar. Ni acaban de enviar la información. Asesinado en Puerto Plata. El presidente va a dejar que en este país los hombres serios y trabajadores tengan que antrincherarse. O irse. O hacer un bunque o tirarse al mar en una cepa de plátano para que nos lleve el diablo. Porque si los delincuentes en este país no van a comer mismo, ahí acaban de matar. Hombre de trabajo. Déjalo ahí. 57 años de edad fue asesinado en el día de hoy este señor por individuos hasta el momento desconocidos. Padre amado. Para atracar. ¿Recuerdan el problema de Sadoc y Duarte? Sí. De Cotuí. Sí. Ese es el diputado del PRM. Fue condenado hoy, atención, a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de 3.500 pesos. Sí. Esto no tiene mar. Por rebelión y ultraje contra la autoridad pública. No fue ultraje. No fue ultraje. Fue un trompón que le dio a una oficial de la DGC. La sentencia fue emitida en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de jurisdicción privilegiada. El legislador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Sánchez Ramírez no tendrá que estar recluido en prisión, pues le suspendieron la pena siempre y cuando cumpla con ciertas reglas. ¿Qué te parece, Diego? Él va a apelar. Ah, ¿va a apelar? Va a apelar. ¡Hola! Es nada que quiere hacer. ¡Habla! Buenas tardes, entrenadores. Buenas, hermanos. Buenas tardes. Y de valor de este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque los delincuentes están, si dicho sea de paso, están mejor armados que la policía muchas veces. También son los que tienen derecho a portar un arma. Porque si tú quieres ir a buscar un arma y lo quieres hacer por la vía legal. Te la ponen en la China. Lo que está costando tú poder tener un arma de fuego para defenderte. Tú que tienes tu negocio o tú que quieres portarla legal y debidamente. Eso prácticamente se ha salido de las manos. Porque tú decir que una simple pistola de una marca no muy buena te cuesta sobre los 250 mil pesos, aparte del papeleo, se sale de las manos. A una pistola, quinta generación, que es lo que está vendiendo ahora en cuanto a pistolas se refiere. 500, 600 mil pesos. No, creo que 500, 800 mil pesos. Ya, subió hasta allá. Así es. Pero el que no paga por una Globo, por una Taurus, quinta generación, no la ve. Si no paga 800 mil y pico de pesos, no la ve. Así lo es. Entonces, lo otro que le quería agregar a ese comentario, José y David, es lo siguiente. Señores, si dicho sea de paso, las comunidades necesitan muchas veces dar impuestos para recibir de quien maneja el Estado en obras y ese tipo de infraestructura. También no es para que no la pongan en China. Santiago es un caos con respecto a todas las construcciones que el gobierno ha iniciado en la ciudad. Al mismo tiempo todas. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde están los oficiales de AMED que en las horas pico no están en esos puntos claves donde están las obras? Las obras solamente están ahí y están en el tren. No hay nada. Y en grupitos como los pavos, acechando. Acaba de salir una encuesta que acaban de publicar donde dice que el 87% de los lectores de una página de mucha prestigio del país considera que el director de la Policía Nacional dice más de lo que hace frente a los delincuentes. Es un allantoso lo que le está diciendo. El portal de Nuria le dice que es un allantoso. Dice Nuria en su portal a través de lo que dicen los lectores de la encuesta, el 87% que tengan más espuma que chocolate. Es mucha espuma y poco chocolate. Buchipluma nomás. Qué vaina el diablo. Buchipluma nomás. Eso eres tú. Buchipluma nomás. Acá está, acá está. Buchipluma nomás. El Sefrón recibe en Dajabón delegación de la Unión Europea. Hay una delegación de la Unión Europea. Llegó ayer ahí. Supervisando lo que hace el Sefrón. Mírala ahí. Lo que hace el Sefrón. Lo que tienen que hacer es, óigame, la Unión Europea. Mandar soldados a aquel lado y resolver el problema de aquel lado. No es como nosotros tratamos a los inmigrantes, que lo tratamos de la mejor manera posible. Váyanse a ver qué es lo que le está pasando allá allá. Para el nivel de educación que ellos tienen. Óigame, y cómo se comportan. Demasiado bien son tratados. Que vayan allá a la Unión Europea. Y se meta ahí al corazón de Haití, a Puerto Príncipe. A esos barrios dominados por las guerrillas urbanas. ¡Hola! ¡Hola! Saludos. Oye, yo quería cerrar con el tema de lo danificado de la provincia de La Sagrada. Lo está llevando el diablo. No han ido a llevarle nada. ¿Cómo que no le han ido a llevar nada? Porque el presidente estuvo ahí. Sí, pero que él estuvo ahí. Fue gente ahí. No, no, no. No quiere decir que le están llevando. La gente, los higüeyanos que llamen. David. La gente de Higüey, del este del país, que ya me digan. Que el presidente ahí no llevó nada. No, no, déjate de eso. Eso es lo que ella está diciendo. Yo no le estoy diciendo. No le estoy diciendo yo. Por eso pido la llamada. Que la gente llame. No me acuse. Ni a Danilo, ni a Leonea. Ninguno de los tres le haría yo una cosa así. Hola. ¿Dónde ellos van ahí? Dicen que no llevaron nada. No, déjate de eso. No, no, déjate de eso. Amén. Tiene el poder. Pero ese higüey sale al final. No hay injerencia extranjera para que los vecinos gusten. Nada más los ministros que lo dejan pasar. ¿A quién le venden ese cuento, eh? Somos lobos. Este pueblo tiene que hacer un salvatorio. Porque si no, vamos a ver esto salir la mujer. A defender nuestra patria. Pero de todas esas cosas malas, no libre el señor. La sangre que te tiene el poder. Buenas tardes. Gracias, mi amor. Nos vamos. Vámonos. Ya que los hombres no pueden. Que gobierne la mujer. Que se tiren a la calle. Acá hay hombres todavía. Quedan. Ahí quedan. Pocos, pero quedan. Quedamos. ¿Eh? Quedamos, hay que sumarse. Misión cumplida por hoy. Llévatelo. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Pal. T125YMODIA. Ticism. Trabajo, ladies. Tame, uno de los que estabele le, ¿eh? Um. T 95. T 있나, Margento. T komme, tímselo, tím啦, tím. T Huevi, Larry, tím.